En el despacho Medina Cigarroa y Abogados tenemos una lucha diaria contra la injusticia con el único objetivo de defender los derechos de las personas que llegan a nosotros activando la Medina Señal. Casos como violencia familiar, despido injustificado, autoridades negligentes, entre otros, afectan en diferentes dimensiones la vida de personas inocentes. ¿Cuál es el problema que usted tiene? El problema es el detalle de mi trabajo, que me levantaron el acta y ya me lo quitaron. ¿Le quitaron su trabajo? No, no estoy laburando. ¿Le notificaron la resolución? No, me notificaron. ¿Usted de dónde es exactamente? De aquí, de Sintalapa, pero mi tía es de allá. ¿A qué se dedica ahorita? Pues lo que puedo, pues vendo ropa así. ¿No tiene un empleo fijo? No tengo empleo. ¿Tiene hijos? Sí, tengo. ¿Cuántos? Dos. ¿Tiene esposa? Estoy ahorita separada. ¿Separada? ¿Es madre soltera? Ajá. Ok, bueno, vamos a tomarle unos datos y vamos a chicarle el asunto como se lo estoy diciendo. ¿Cuándo inició la violencia psicológica? Desde que nos casamos. ¿Y cuándo aumentó? ¿Cuándo usted se dio cuenta de eso? Ahora en el 2019. ¿La diagnosticaron? Sí, una psicóloga. ¿En dónde? En Puebla. En el 2019, desde que me enfermé. Ajá. Me regresé para Puebla con mi hermana porque estaba más cerca a México. Nosotros vivíamos en México. ¿Dónde vivía con él? En México. Ahí está nuestra casa. ¿Me habla de dos violaciones? Sí. ¿Cuándo fue eso? En el 2015 y la última que fue y que venía una infección. ¿Usted lo denunció eso? No. ¿Nada? No. ¿Y en qué momento tuvo usted la atención psicológica? En el 2019 cuando yo me enfermé. ¿Y le salió el diagnóstico? Le salió el diagnóstico que era maltrato psicológico lo que él me daba. Porque él me decía, estás gorda, estás esto, estás lo otro, ya vas la panza. O si no me decía, ¿cómo te voy a llevar a la fiesta de mis jefes? Porque tú estás bien gorda, ¿cómo te voy a aducir? Estoy a punto de perder a mi hija, mi expareja está pidiendo la guardia custodia de ella, acusándome de que dos pelos por su bienestar, ya tuvimos un juicio en el que había quedado claro su día de visita y que la custodia también necesita de ayuda de un abogado. Recuerda, no estás sola, debes alzar la voz y pedir ayuda, no tengas miedo, activa la Medina Señal y estaremos ahí para seguir defendiendo tus derechos por todo México, contra la injusticia, los miedos y la ignorancia. Medina Cigarroa y Abogados